Estuvimos en la Universidad Javeriana, hablando con los estudiantes que diariamente van a clase en bicicleta y esto fue lo que nos contaron sobre la nueva cicloinfraestructura. Ha sido muy satisfactorio ver cómo ya el ciclista puede andar seguro en la avenida Cañas Gordas. Antes se sufrían incidentes o siniestros de tránsito debido a la invasión de la Berma, que es actualmente donde está la ciclorruta, y además lo que más nos gustó es que también se incluye un espacio para el peatón. Por parte de los estudiantes se sienten muy emocionados al usar el ciclorruta, se sienten entusiasmados por usar la bicicleta como medio de transporte. Esperamos que ese número de ciclistas aumente. El año pasado fueron alrededor de 152 en promedio a diario y esperamos que ese número llegue a 400 ciclistas. Esta universidad cuenta con un sistema de bicicletas compartidas que actualmente complementa la promoción del uso de la bici al interior del campus. Mucha gente está, muchos estudiantes y profesores, gente que trabaja acá, está emocionada por este sistema y han hecho un buen uso de la misma. Tenemos más de 200 personas, 250 bicijaverianos que están usando también este medio y que se han motivado a traer sus propias ciclas y generar un gran impacto en la ciudad por medio de una buena movilidad. Este es el mensaje de los bicijaverianos, un colectivo de jóvenes que se benefician diariamente de la ciclorruta habilitada en la avenida Cañas Gordas. Queremos invitar como ciclistas javerianos a que todos los ciudadanos respetemos a la ciclorruta, que respetemos el espacio que todos debemos tener en la vía. No son solamente los vehículos, también estamos los ciclistas que somos unos actores viales más vulnerables de la ciudad. Entonces invitamos a toda la ciudadanía a que nos respeten y nos den un espacio. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.